Servicios integrales colombianos SeicolSas. Somos una empresa nacidos en Trinidad Casanare, llevamos tres años en el mercado, prestamos los servicios de material petreo o líquido, trabajamos para las empresas petroleras como lo son Leguigenerdi, Perenco, Ingeus, Eicos, Millán, entre otras. Estamos certificados desde el año 2016 con los ISO 14001, 9001, 18001 gracias a la Cámara de Comercio de Casanare, al Cluster Oil & Gas y demás entidades que nos están promocionando ante el sector petrolero.